Hola, hoy hablaremos del capítulo 101 de Melisa, comencemos. Este video comienza con Azra, ella le dice a Orhan, no me siento bien, no quiero comer nada. Orhan sonríe y dice, quizá bailar pueda levantarte el ánimo. Él se acerca, le extiende la mano y Azra dice, está bien, si tú lo dices. Ambos bailan un poco y Orhan le dice, estás muy tensa, relájate, solo déjate llevar, cierra los ojos. Azra lo cierra y Orhan le dice, te gustaba que te bese el cuello. Orhan la besa y Azra lo empuja y nerviosa le dice que no, no sigas, me siento mal. Orhan pregunta, ¿yo te hago sentir mal? Azra siente ganas de vomitar y se va corriendo al baño en su habitación. Azra vomita, se mira al espejo y preocupada se pregunta, ¿qué me está pasando? ¿será posible? Azra rápidamente busca entre sus medicamentos y encuentra una prueba de embarazo. En ese momento Orhan toca la puerta del baño y pregunta, ¿estás bien? Azra no responde, ella solo se realiza la prueba de embarazo. Azra espera y solo dice, Dios mío, ayúdame, que no sea lo que estoy pensando, por favor. Orhan golpea más fuerte la puerta y grita, Azra, abre, no me hagas enojar. Azra pierde el control y grita, déjame en paz, déjame sola, Orhan le dice, ¿puedes decirme lo que pasa? Azra le grita, no sé qué me pasa, solo me siento mal, Orhan le dice, pero no puedo ayudarte si no abres la puerta. Azra le grita, si quieres ayudarme, déjame en paz, quiero estar sola. Orhan pensativo queda en silencio, parado atrás de la puerta. Azra revisa la prueba y el resultado es positivo, ella se pone muy nerviosa y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Maldita sea. Orhan golpea la puerta nuevamente y le grita, abre. Azra le grita, te dije que necesito estar sola, no me molestes, por favor. Orhan dice, al menos dime qué te pasa, ¿quieres que llame un doctor? Azra grita, no quiero a un doctor, solo vete, Orhan grita, me quedaré aquí hasta que abras la puerta. Nos vamos a la casa de Reyhan, vemos a Buzra en la sala con Selim, él le dice, no puedes seguir mintiéndoles a tus padres con el embarazo, no está bien, ellos se preocupan. Además, tarde o temprano lo van a descubrir. Buzra le dice que se calle, tarde o temprano lo van a saber, pero por ahora no se los puedo decir, si tú te atreves a decirles, te juro que me mato. Selim queda totalmente sorprendido. Por otro lado, vemos a Yunet, él se quedó dormido en el sofá de su casa. En ese momento Metin entra, se sienta a su lado y dice, despierta Yunet. Yunet se despierta y asustado pregunta, ¿ya regreso, Yorquen? Metin le dice, no te preocupes, él está en mi casa conversando con Melisa. Metin le pregunta, ¿cómo te sientes? Yunet le dice, no estoy nada bien. Metin pregunta, ¿por qué? ¿Efectos secundarios del medicamento? Yunet dice, ojalá fuera eso. El doctor me revisó y dijo que el tratamiento no sirve, no hay nada que podamos hacer. Metin, sorprendido, dice, ¿cómo que no? Estoy seguro que hay algo más que podamos hacer. Yunet dice que no. Metin dice, vamos a Estambul. Estoy seguro que allá debe haber algún tratamiento que hay aquí. Yunet dice, sí lo hay, pero es demasiado caro, es un riesgo muy grande. Metin pregunta, ¿cómo que riesgo? Yunet dice, tiene un valor de 200 mil dólares y no hay garantía de que me recupere. Si me someto a ese tratamiento, me gasto todo ese dinero y el tratamiento no da resultado. Igual moriré y dejaré a mi hijo en la calle. Metin solo piensa y Yunet pregunta, ¿qué hará mi hijo cuando yo no esté? ¿Cómo vivirá? Metin dice, tienes razón. Yunet le pregunta a Metin, ¿tú cuidarás a mi hijo? Metin solo lo mira triste. Regresamos a Azra. Ella cubre la prueba de embarazo con mucho papel y lo tira a la basura. Ella dice, nunca te enterarás de esto. Orhan sigue golpeando la puerta y Azra sale del baño y Orhan le pregunta, ¿qué estabas haciendo? Azra le dice, ¿por qué no me dejas en paz? Estoy cansada. Algo que comí me cayó mal y me duele el estómago, por eso vomité. Azra se va y Orhan solo la mira pensativo. Nos vamos a la casa de Metin. Vemos a Melisa en su habitación junto a Yorquen. Ellos se pusieron en contacto con varios doctores expertos en la enfermedad que padece Yunet. Melisa y Yorquen le enviaron un mensaje a cada uno de ellos para ver si logran de que alguno pueda atender a Yunet o al menos de que les den información de cómo combatir la enfermedad. Metin llega a casa, entra a la habitación y les pregunta, ¿cómo están? Melisa le dice que bien. Yorquen pregunta, ¿cómo está mi padre? Metin dice, triste y preocupado por ti. Yorquen agacha la cabeza y Metin le dice, ¿por qué no me dijiste que el tratamiento no funcionó? Yorquen dice, no lo sé, me dio miedo. Metin le dice, desde ahora cuéntame todo, no me ocultes nada. Mientras permanezcamos juntos, seremos más fuertes ante todo. Además, recuerda que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Yorquen le agradece por su apoyo. Melisa le cuenta a Metin lo que hicieron. Se pusieron en contacto con muchos doctores para obtener información de cómo combatir la enfermedad de Yunet. Metin sonríe y les dice, muy bien hecho. Yorquen les agradece a los dos por su apoyo. La escena cambia la casa de Reyhan. Selim lleva a Buzra a su habitación para que descanse. Buzra le dice, mañana también llévame a la sala, por favor. Selim le dice, pero a tu madre no le gusta que te recuestes en el sofá. Mejor quédate en tu habitación. Buzra le dice, no me importa, ¿me llevarás o te arrepentirás? Selim pregunta, ¿qué harás? ¿También te matarás? Buzra enojada le dice, no digas esas cosas. Selim le pregunta, ¿entonces qué quieres que piense? Buzra le dice, solo te iba a decir que te iba a molestar todo el día. No tienes humor. Selim le grita, no estoy de humor. Solo quieres manipular a la gente con tus amenazas. Buzra le grita, basta. Ahora veo que no cuento contigo para nada. Selim, enojado, le dice, lo que tú digas. Él sale de la habitación y justo Reyhan llegaba. Ella lo ve enojado y le dice, cálmate. Selim le pide disculpas. Él solo se va de casa. Reyhan entra a la habitación de Buzra y le grita, ¿me dirás ahora mismo qué es lo que está pasando? Buzra le dice, ¿a qué te refieres? Reyhan le dice, ¿qué tanto molestas a ese muchacho? Él solo está aquí para ti y tú lo molestas. Contrólate. Si él se aburre de ti y se divorcia, nos arruinarás a todos. Buzra le dice, siempre todo lo malo que pasa es mi culpa, ¿verdad? Mejor vete, déjame sola. Reyhan se va. Pasan las horas y vemos a Necati. Él está esperando en medio de la carretera. En ese momento llega Azra en su auto. Baja, se acerca a él y Necati le dice, llegas tarde. Azra dice, di vueltas antes de venir para darme cuenta si me siguen antes de venir. Necati dice, entiendo, ¿qué pasó? Supongo que es importante lo que quieres hablar por la prisa que tenías. Azra asustada dice, es algo malo, muy grave. No tengo idea de qué voy a hacer, estoy perdida. Necati preocupado pregunta, ¿qué pasa? Azra nerviosa dice, yo estoy embarazada. Necati queda totalmente sorprendido y dice, ¿qué, embarazada? Azra dice que sí, me hice el examen y salió positivo. Necati se pone nervioso y pregunta, ¿ese bebé es mío? Azra dice, no, no es tuyo. Necati le dice, pero nosotros hicimos el amor, no nos protegimos. ¿O acaso te acostaste con Orhan? Azra dice, el bebé está dentro de mí, yo sé quién es el padre y tú no lo eres. Necati, ofendido, le dice, ¿entonces el padre es Orhan? ¿Te acostabas con él mientras me decías a mí que ya no querías nada con él? Ahora veo la verdad, pero no entiendo cómo pudiste acostarte con él, luego de todas las cosas que te hizo. Azra enojada le dice, no puedes juzgarme, lo único que necesito ahora es a mi abogado. Necati enojado le pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Azra nerviosa dice, no lo sé, en realidad no lo sé. En este momento no estoy segura de nada. Necati solo la mira triste y decepcionado. Azra se involucró con Orhan. Necati no sabe qué hacer, él está lastimado, pero no puede dejar a Azra, su amor por ella es muy grande. ¿Será verdad que Azra está embarazada de Orhan? ¿O será que es de Necati y ella dice que es de Orhan para tenerlo en sus manos? Esto lo sabremos en el siguiente video. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.